Bueno, y acá estamos en el segundo bloque de Caminos del Arte. Miren lo que tengo acá conmigo, miren qué hermoso amanecer. ¿Quién hizo este amanecer? Ya mismo te la presento. Acompáñenme. ¡Martita! ¡Marta García! ¡Qué lindo cuadro que nos hiciste! Muy, muy lindo. Es un amanecer en Gessel. Un amanecer, un amanecer después de una noche de tormenta. De tormenta, se ve. Por eso hay tantas nubes y bueno, por eso vamos a explicar. Se ve, se ve, se ve. Y lo trabajaste todo con acrílicos. Hice acrílico. Con acrílicos. Sí, sí, la base de acrílico y después sí seguimos con acrílico. Muy bueno, yo quiero recordarles que los acrílicos vienen en 110 colores, incluidos los 15 perlados y aparte los fluo. Y lo más importante que te quiero decir es que todos salen el mismo precio. Los perlados, los rojos, los amarillos, todos salen el mismo precio. Y eso es buenísimo. Aparte, igual que los perlados. Y otra cosa que te quiero decir es que los nuevos envases de los acrílicos decorativos son el material PET, que es irrompible. Y en su nuevo tamaño, en su nuevo envase de 60 ml. Así que tenés todo para que puedas hacer tu proyecto como el que nos va a hacer ahora Martita. ¿Qué te parece? Vamos. Vale, yo te dejo sola. Veo que acá ya diste como las bases. Exactamente. Porque, bueno, digamos, tiene varios elementos. Claro. Entonces vamos a enfocarnos un poco en lo que es el cielo y cómo se refleja en el mar. Entonces, acá yo ya les presenté como una base, unos plenos, con los mismos colores que se va a trabajar después el desarrollo del cuadro. Claro, claro, claro. Acá, ¿te cuento qué usamos? Dale, cuento. ¿Te cuento? Yo le di una base del amarillo pastel, que es maravilloso, que es el número 047. Acá lo tengo justo. Justamente, blanco, el 010, un poco de naranja, que parece que no, pero bueno, esto es el arena, que está húmedo desde la noche. Exactamente, y refleja acá. El naranja permanente. El naranja permanente, el 062. 062, muy bien, visto los deberes. Todos los deberes. Martita. Y bueno, después, bueno, el azul cobalto, que va a ser base, el azul naval, después al final, y bueno, y ahí vamos. Yo te voy a dejar sola para que trabajes tranquila y así no mareamos a nuestros amigos. Vamos, porque largo. Después vengo. Dale, hasta luego. Bueno, ¿qué tal? Acá estamos, recordando las vacaciones, ¿sí? Bueno, esto fue realmente una noche de tormenta, por eso quedan todas esas nubes, todos esos nubarrones, pero amaneció maravilloso y por eso está el reflejo del sol. Como les decía, yo acá plantee ya la base con ese amarillo pastel que es el que le va a dar la luminosidad a ese amanecer. Vamos a empezar a dar con el amarillo sol estos reflejos de los rayos solares con un pincel sintético que es sumamente suavecito y me va a dejar caminar por todo el cuadro. En este caso estoy haciendo sobre una base de fibro fácil, pero fíjense cómo puedo caminar muy sencillo. ¿Cómo le voy a dar un tono más de sombra? Ahora, puede ser o con un ocre amarillo, que también le di, perdón, un poquito más del ocre amarillo, o directamente puedo pasar a un siena natural, recordamos el 114. Muy suave también, sin cambiar el pincel porque todo me ayuda a darle los diferentes tonos. Ahí, fíjense cómo de a poco se va a ir armando. Vamos a manchar un poquito acá el arena que está húmedo después de esa noche que ha llovido, con el sombra natural. Bueno, ahora yo les voy a mostrar un paso más adelantado ya con estos colores y para ir a la parte más oscura que nos interesa también. Me van a permitir hacer esto un poquito, así sencillamente, y ahí nos queda. ¿Ven? El cielo, bueno, aquí ya tiene lo que hicimos recién. Y aquí yo le puse, para hallar la sombra del cielo, vamos a proyectar abajo, en el mar y en la arena, con un wengue, que es el color más oscuro, que es el cielo número 89, vamos a oscurecer ya bien la parte de la costa. No cambio el pincel porque, como les dije, todo me ayuda. Y con movimientos así, circulares, camino, 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 y se me va oscureciendo. Fíjense que con el mismo tono, quizás con un poquito menos de carga, si tienen miedo. Camino, camino. ¿Por qué? Porque esto, bueno, fueron nubes de lluvia, sí. Puedo mezclar un poquito con el amarillo sol. Como son nubes, le tengo que hacer así un movimiento más circular. En esta base que yo tengo, que le di azul, vamos a ir, sí, con este marroncito, para darle bien, bien la intensidad. Espero que se vaya apreciando, sin miedo. Dejamos, obviamente, algunas partes claras, porque, bueno, está el sol, está el sol, está saliendo. ¿Cómo hacemos algunas olitas? Con el ocre, porque tampoco van a ser muy blancas, porque, bueno, estamos ahí con ese reflejo del sol, ¿verdad? Entonces, apenas con la puntita del pincel, maravilloso, este estoy usando el de la línea 146, el número 8. Fíjense, con ese mismo hice todo, ¿no? Con movimientos así, ondulares, con la puntita, las olitas. Ahí. ¿Sí? Ahí estamos. Después, bueno, sobre esos, algunas pizquitas del blanco. Ahí. ¿Cómo lo ves? ¡Qué lindo! ¿Se ve de allá? No, es bárbaro, viste, que hay que alejarse. Acuérdense, siempre, cuando estamos pintando una obra, acá por un tema de espacio en la televisión, está bueno alejarse para ver una obra. Yo lo estaba viendo de lejos y realmente queda increíble. Ahora, lo que a mí me llama la atención, Marlita, estás usando los, como bien dijiste, los pinceles de pelo sintético, de fibra sintética, perdón. Sí, iba a ser así, mirá. Todo pincel seco. Pincel seco. Y lográs mucha más textura. Sí, porque le pongo carga. Claro. Acá por ahí me da un poco de miedito, pero... Sí, no hay que tener miedo. Si no, nada, con la carga, y sin cambiar el pincel, fíjate que no usamos agua. No, no, por eso, muy, muy bueno. Como un poco prolijo, digamos. Sí, 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 y me encanta porque lográs mucha más textura con el pincel seco, ¿verdad? Mucha más textura. Además que esto, bueno, permite porque, bueno, es como que hay nubes que se entremezclan, ¿verdad? Exactamente. Y cuanto más textura tiene este tipo de paisajes, mejor queda, ¿no? Y generalmente en los paisajes está bueno que tengan como más textura. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.